¡Muy buenas gente! El día de hoy tenemos la review de uno de mis mods favoritos, L-Ender Cataclism, o Lender Cataclism, no estoy muy seguro, tiene un guión bajo separando la L del resto, así que no estoy tan seguro de cómo se pronuncie. Un mod de jefes y dungeons, el cual rivaliza con Moses Mobs, así que, sin más que agregar, ¡dentro vídeo! La primera dungeon la encontraremos en el nether, Soul Black Smith, una forja que trabaja con lava que alguna vez funcionó para producir algún material o arma, con una plaza descubierta en su mayor parte y que ahora alberga al primer jefe. Netherite Monstrosity, un jefe cuyo diseño fue extraído de Minecraft Dungeons de donde es originario, un enemigo con 500 puntos de vida y 10 de armadura. Si te encuentras a la distancia, atacará disparando lava y es completamente inmune a las flechas, por lo que es mejor idea acercarte para golpearlo. Utiliza devastadores ataques a corta distancia, en los que arremete usando sus brazos. El ataque a distancia requiere ser recargado con lava, lo cual absorbe de sus alrededores. En este proceso, la monstruosidad regenera un poco de vida, por lo que es mejor evitar que haga este ataque. Les recomiendo pelear con una armadura de diamante encantada de preferencia. Usar pociones de resistencia al fuego o cuerpo inifugo, para evitar ser quemado por la lava o sus ataques cargados de fuego. Y de esta manera tendrán una pelea más asequible y sencilla. Al morir nos soltará la forja infernal, un arma de 13 puntos de daño. Tiene un ataque especial con el click derecho que lanza a los enemigos al aire y los aleja de ti. En algunos casos, también quemará al enemigo golpeado. Además de ser un arma, también es un pico, por lo que se puede encantar con eficiencia y filo, dos cualidades que no se pueden combinar en Minecraft. Un arma rota porque, además de todo esto, es inrompible. Otro objeto que nos dejará es el cuerno monstruoso. Un objeto usado para mejorar el casco y cuya habilidad especial es que cuando tu vida baja de la mitad, lanza a los enemigos cercanos al aire. Mejorando así tu defensa y regeneración. Por si fuera poco, también lo vuelve irrompible. No estoy muy seguro de si esto de volverse y romperles estos objetos es algo propio del juego o de momento es un bug, o lo irá cambiando el desarrollador. Por lo que, aténganse a los cambios que vengan en el futuro. La segunda dungeon se encontrará en el End, Rennet Citadel. Quizás fue una mansión en algún momento, pero ahora yace abandonada y con un aura de místicismo. En los alrededores nos encontraremos con Endermapteras, arañas de Lend, las cuales serán nuestras enemigas. Realmente no representan ningún peligro, si ya llegas hasta este punto tendrás alguna armadura de diamante o nederita. Al morir nos soltará sus dientes. Estos nos servirán para mejorar a las flechas espectrales. Con esto, las flechas tendrán el poder del vacío imbuidas en ellas. Dejando una pequeña estela morada que hace un poco de daño adicional. La mansión es grande, por lo que podrás perderte con relativa facilidad. Dentro nos encontraremos con cofres y shulkers, que custodian algunas partes. Además de unos bloques trampa que ralentizan y causan daño si te quedas quieto. El Ender Golem es una criatura que custodia algunas alas, por lo que tendrás un combate con él. Con una salud de 150 puntos y una armadura de 12. Equipado con un ataque cuerpo a cuerpo, un ataque de terremoto y las runas del vacío. Un ataque que surge desde el suelo, pero no representará un reto para este punto una vez más. Al morir nos dejará el núcleo del vacío, un arma que genera las runas del vacío desde el suelo. Similar al ataque del invocador de Minecraft Vanilla. Siguiendo con la exploración, nos toparemos con una palanca y una trampilla. Para entrar al sótano de la mansión, la cual luce como un laberinto. Incluso tiene trampas con bloques que te teletransportarán a lo largo de este laberinto. Por lo que ten cuidado con perderte. Aquí también nos encontraremos más enemigos de los que había en la superficie. Para el final del laberinto habrá varias trampillas de hierro que nos llevarán a la sala del jefe. El Ender Guardian. Con 300 puntos de salud y 20 puntos de armadura. Tiene un arsenal aún mayor. Con ataques cuerpo a cuerpo. Ataques explosivos. Atracción gravitatoria para luego darte un buen golpe. Ataques de shulker que te hacen levitar. Además, cuando su vida caiga a más de la mitad, hará desaparecer el suelo con sus puños. Para continuar con el combate en la parte inferior. Recomiendo llegar con nederita, aunque sea sin encantar, para tener una pelea más sencilla. Pero si cuentas con diamante encantado, seguro será suficiente si te alejas para regenerar vida. Al morir nos dejará uno de sus brazos. Un arma con 11 puntos de daño y capaz de atraer a enemigos con el poder del vacío con el clic derecho. Por último, nos brinda además 3 puntos de armadura. Por lo que se puede encantar con protección y filo a partes iguales. Además de esto, también es inrompible. Mirenme, de puras chaquetas. Bueno, no, digo del gym. Sí, sí, del gym. El gym me dio este brazote todo fuerte. Burning Arena es la última dungeon. Y como ven, se encuentra en el nether. Sin embargo, recomiendo enfrentar a este jefe al final. Ya que el mismo que esta alberga es mucho más poderoso que los anteriores. En cuanto a su diseño, es tal cual como una arena o coliseo romano. Un lugar hecho completamente para la pelea. Subiendo las escaleras nos encontraremos con los guardias. Los cuales serán los Ignited Revenant. Lo que luce como un blaze absolutamente mejorado. Y protegido por escudos a su alrededor. Con 80 puntos de vida y 12 de armadura. El ataque cuerpo a cuerpo es un ataque giratorio. Usando los escudos como armas. Nos lanza su aliento. El cual nos enseguece. Por lo que hay que tener cuidado de esquivarlo. Y hace una tormenta de huesos que nos causa daño. Al morir nos soltará las cenizas ardientes. Un objeto utilizado para más adelante. De estos nos podremos encontrar dos. Por lo que si quieres pelear contra ambos. Lo puedes hacer. Para que no te molesten después en la siguiente pelea. Para la pelea contra el jefe final. El Ignis. Les recomiendo venir con nederita encantada. Aunque no sirva de mucho. Pociones, tótems, manzanas doradas. Vamos. Con todo el arsenal que puedas ayudarte en el combate. En el centro habrá un altar. En el que deberemos colocar las cenizas. Para invocar al temido Ignis. Equipado con una espada y un escudo. Tendrá diversos ataques con la espada. Empalamientos, saltos en el aire. Que causan ondas de choque. Ataques de energía. Entre algunos otros. A todo eso se le suma que te causa un efecto de poción. Que elimina tu armadura por completo. Y ya te ríes tú menos de este jefe. Porque literalmente te deja en calzoncillos peleando contra él. Cuando le quites un tercio de su vida. Se convertirá en su fase de Super Saiyan Blue. En el que sus ataques hacen más daño. Y ataca con mucha más velocidad entre cada uno de sus ataques. De verdad que estuve más de 20 minutos peleando con él. Y gastando varios, 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 varios tótems. Cuando me di cuenta de que ya se había curado casi por completo. Es decir, le pagé casi dos tercios de su vida. Y ahora ya estaba completísimo de vida. Vaya plot twist. Para este punto me di cuenta de que con cada ataque de su espada. Este se regeneraba su vida. Entonces me pregunté. ¿Cómo podría evitar que me atacara? Pues obviamente con un escudo. Por lo que me equipé y fui por la revancha. Porque aunque no se ve en cámaras me morí peleando contra él. Una vez me di cuenta de cómo funcionaban sus ataques de regeneración de vida. Y bloqueando la mayoría de sus ataques con el escudo. Pude acabar con él. No es una pelea sencilla para nada. El escudo seguramente tendrás que venir con más de un escudo. Porque si la pelea se alarga más de lo que tú tienes previsto. Seguro te lo romperá. Así que bueno. Ahí tienen mis recomendaciones. Al morir nos deja lingotes de ignitio. Un mineral para mejorar la armadura de nederita. A un tier superior. Con más defensa y con la habilidad de caminar sobre la lava. Algo similar al encantamiento de paso helado. Pero además de eso a la pechera se le podrá mejorar con las elitras. Y de esta manera tener las alas sin perder en ningún momento defensa. Algo que agradeces cuando juegas con mods y criaturas a este nivel de dificultad. Por último cada jefe tiene un drop especial con un 10% de probabilidad de dropeo. Son los discos y en cuyo interior se podrá encontrar los temazos que sonaron de fondo en cada una de las peleas. Por lo que si te gustaron tenerlos en disco es algo que seguro te llamará la atención. Y bueno gente este ha sido el video del día de hoy. No me voy sin antes agradecer a los miembros del canal. Knock Azul Gamer, Edgar Sánchez, Agustín Antakli, Music Passion, Luisillo. Y en agradecimiento especial a Brandon Lescano y Gladiador Elite 33 por ser tier 2 de esta comunidad. Como pudieron escuchar a lo largo del video sigo un poco enfermo de la gripe. Y es que los cambios bruscos de temperatura continúan por mis lares. Así que bueno supongo que me tendrán que soportar así por un tiempo. Espero que me soporten mi voz rara por estos tiempos. Así que muchas gracias por ver. Y recuerden dejar su like si les ha gustado el video. Un dislike si no les ha gustado. Comentar que les ha parecido el video. Recuerden suscribirse también si les gusta este tipo de contenido relacionado con los mods de Minecraft. Y yo sin más que agregar me despido. Bye. Chau.